¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial del noticiero Venevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. En Mali, al menos 18 personas murieron en un asalto armado con toma de rehenes en un hotel de Bamako, capital del país. El Ministerio de Seguridad maliense informó que al menos dos hombres tomaron como rehenes a 170 personas, de las cuales 80 ya fueron liberadas. Ningún grupo terrorista se ha adjudicado a este hecho. Investigadores franceses creen que uno de los sospechosos de los atentados de París, que se encuentra prófugo, el belga Salab Abdalamsi, cambió su imagen y su nombre a Yacine Begali. La Unión Europea acordó reforzar de manera inmediata los controles en las fronteras de la zona libre de circulación Cheguen, incluidos para los ciudadanos europeos. José Luis Bernardo, ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, inaugura a esta hora la segunda fase de la ampliación de la autopista Francisco Fajardo. Helen Fernández, alcaldesa metropolitana encargada, hará importantes anuncios sobre la situación financiera de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. El presidente Nicolás Maduro inaugura la Feria Internacional de Turismo de Venezuela Fitben 2015 desde la ciudad de Cumaná. Trabajadores de Ford Motor informaron que la producción se paralizó por completo, reclaman beneficios laborales. Tarek William Saab, defensor del pueblo, realiza inspección del Centro de Rehabilitación Nacional Alejandro Roth del Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño, aquí en Caracas. La vicepresidenta del Poder Electoral, Sandra Oblita, se informó que ese organismo abrirá procedimientos administrativos a organizaciones políticas que han irrespetado la normativa y a organizaciones no políticas. Un taxista muerto y un policía herido fue el saldo que dejó como resultado una persecución para frustrar un secuestro. Nuevamente fue reconocida la labor periodística de Noticiero Benevisión, la organización Tiuna de Oro le otorgó el Tiuna de Diamante en su segunda edición como Noticiero del Año. Galardonó a Benevisión como Canal del Año y a nuestra compañera Nathalie Rodríguez con el Tiuna de Oro. Noticiero Benevisión recibió una mención importante a través de reconocimiento a la sección contra el acoso escolar conducida por Elian Taquintero, quien fue entrevistado por la prestigiosa revista Exclusiva en su edición integral. El Estado Islámico difundió un nuevo video en el que amenaza con nuevos ataques en Francia, Italia y Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó masivamente un proyecto de ley para frenar el plan de acogida de refugiados sirios en el país. Y vamos a ver ahora la información que nos tiene preparada Tony Chitadino en los deportes. En deportes veremos que los leones del Caracas desplegaron toda su artillería y conectar cinco honrones, dos de ellos de Félix Pérez, para vencer a los navegantes del Magallanes, ocho carreras por cinco. Los detalles de este juego y el resto de la jornada del béisbol profesional venezolano los tendremos en la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Hola amigos, buen día para todos. Hoy en Estrenos y Estrellas les tendremos una entrevista exclusiva con nuestra reina internacional Edimar Martínez, quien nos estará contando todos los detalles de su visita aquí en Venezuela. Los espero con todas estas informaciones. Claro que sí, Federica. Amigos, el imparcial también en radio por el circuito nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo minutos para nuestra acostumbrada cita de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros José Manuel Dopazo y todo el equipo de Noticiero Benevisión. Tan solo esperamos por ustedes.